La tumba agarra es que empiecen a bailar, la tumba agarra es que empiecen a quitar, palmas, palmas. Una vez más, la viviente. Esa piba está zarpada, siempre me hace lo mismo, se me pega como liendre, me quiere tomar el vino. Los pibes me recataron que ya tiene mala fama, en el baile la conocen y dicen a tu bajarra. Y si no hay vino, ella se enoja, me gana el barnilabo esponja, y cuando el baile ya está cerrado, recachivache vuelve pa'l barrio. Y si no hay vino, ella se enoja, me gana el barnilabo esponja, y si la jarra ya toca fondo, la cara dura te hace quilombo. En el baile a vos te llaman, la tumba, la tumba, la tumba que tumba agarra. En el baile a vos te llaman, la tumba, la tumba que tumba agarra. En el baile a vos te llaman, la tumba, la tumba que tumba agarra. En el baile a vos te llaman, la tumba que tumba agarra. ¡A lobe a la tumba! ¡A lobe a la tumba! Esa piba esta zarpada siempre me hace lo mismo Se me pega con coliendres y me quiere tomar el vino Los pibes me rescataron que ya tienen mala fama En el baile la conocen y dicen a tu bajarra Y si no hay vino ella se enoja, le gana barni la voz conca Y cuando el baile ya está cerrado, recachi bache vuelve pa'l barrio Y si no hay vino ella se enoja, le gana barni la voz conca Y si la jarra ya toca fondo, la cara dura ya se quilombo En el baile la voz te llaman La tumba, la tumba, la tumba que tumba jarra En el baile la voz te llaman La tumba, la tumba, la tumba que tumba jarra En el baile la voz te llaman La tumba, la tumba, la tumba que tumba jarra En el baile la voz te llaman La tumba, la tumba, la tumba que tumba jarra En el baile la voz te llaman La tumba, la tumba, la tumba que tumba jarra En el baile la voz te llaman La tumba, la tumba que tumba jarra En el baile la voz te llaman